Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Uchi. Bienvenidos a esta sección de La República en la que hablamos de números y música, es decir, de las cifras de la música. Estamos terminando octubre, así que hoy, cinco canciones terroríficas. El puesto número cinco es para una canción que tiene más de 150 versiones grabadas. Cuenta la historia de una mujer que hechizó a un hombre. Esta es la versión de Nina Simone de I Put a Spell on You. El puesto número cuatro es para la colombiana Shakira. Hace unos años lanzó un disco llamado She Wolf, Loa. La canción principal, She Wolf, lleva el mismo nombre del disco, la escribió con Jorge Drexler. El disco ha vendido más de dos millones de copias en todo el mundo. Puesto número tres, Zombie de los Cranberries. Canción que nada tiene que ver con zombies. Esta es una canción que la banda irlandesa escribió hablando acerca de los atentados que Elira perpetró en 1993. Zombie de los Cranberries tiene 500 millones de reproducciones en Spotify. La banda australiana tiene esta canción sota que traduce algo así como autopista al infierno. Y entre las 500 mejores canciones de la historia ocupa el puesto número 258. Y en el puesto número uno no podía faltar la canción Thriller de Michael Jackson. El video de Thriller cambió la historia de la música. Y Thriller, el disco, ha vendido más de 66 millones de copias. Yo siempre he querido aprenderme la coreografía pero no me sale... No. No, no. 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 No.